Y en esta nuestra celebración queremos encomendar una vez más a todos los religiosos y religiosos del país. A ellos les vamos a hacer llegar nuestro aliento para que sigan luchando por ser constructores del reino de la vida y de la paz. Para todos los religiosos y religiosas, un aplauso desde nuestra catedral.